¡Hola, hola mis amores! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Uh, uh, uh! ¡Se fue un muertidico! ¡Ah, ah! ¡Hola, hola chicas de chicas! ¡Bienvenidas a mi mundo! Hoy toca embellecer nuestra piel. ¿Qué les parece la cosmética natural conmigo? Un hola para todas mis personitas de YouTube. Muchos besitos. Acuérdense de activar las notificaciones y de compartir. Y por favor, dejen sus comentarios. ¿Ok? ¿Cómo están? ¿Cómo están mis amores? Vamos a esperar de que se conecten. Sé de que estaba supuesta a entrar ayer mis amores como yo les notifiqué, pero no pude mis amores. No pude. Tuve que ponerme a trabajar aquí en la casita para hacer unas órdenes que me quedé sin nada, sin crema, sin jaboncito y sin nada. Y lo cogí para eso, mis amores. ¿Ok? Vamos a esperar de que se me conecten un poquito de chicas para empezar. ¿Ok? A la cosmética natural. Hoy les traigo una mascarilla súper, súper, súper rejuvenecedora para todo tipo de piel. Y el producto principal es el chaga. ¿Ok? Es con el longuito de chaga, pero trituradito, mis amores. ¿Ok? Hecho en polvito. Esta mascarilla es para todo tipo de piel. Para las personitas que tienen vitíligo le va muy bien. Donde tienen sus manchitas. ¿Ok? Porque esta mascarilla, aparte de rejuvenecer la piel, también le va a tonificar el rostro, le va a emparejar de las manchitas que tiene. Es súper hidratante, es buenísima para el ane, para granitos, o sea, para todo tipo de piel. Y además que el chaga tiene un alto antioxidante que es mucho, perdón, súper, súper buenísimo para la piel, para rejuvenecer nuestra piel, mis amores. ¿Ok? Yo le voy a estar diciendo los beneficios de los ingredientes que voy a estar utilizando. Los ingredientes son muy fáciles de conseguir. Y si no los tienen, mande a correr, por favor, a una tienda botánica cerca de su casa, o sea, natural, y compre los productos. Traten por todos los medios que los productos que usted utilice en esta mascarilla, que sean naturales, orgánicos, que es lo mismo. ¿Ok, mis amores? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo les deseo un feliz fin de semana lleno de bendiciones, mis amores. Que se embellezcan, que se pongan bonita para ustedes, o bonito para ustedes, los hombres también. Se tienen que cuidar la piel. Que la pasen bonito, que disfruten la vida, de que la vida es una sola, mis amores. ¿Ok? Bien, deja ver si me deja mandar notificaciones, y si no, por favor, activen las notificaciones para cuando yo no me deja mandar, para cuando yo esté en vivo, no sé qué es lo que pasa. Ya le escribí a Facebook, y, deja ver. Y no me ha dado respuesta, no me ha dado respuesta, no va a ver. Ay, pero ¿por qué? Ay, pero este Facebook está, cuando no es una cosa, es la otra. Espera, espérense un momentico, deje ver si tengo el wifi de la casa, lo tengo puesto. No sé, porque no me salen las notificaciones, mis amores. ¡Oh! Invita a miembro. Invita a miembro, pero... No, tengo que estar poniendo el nombre. Ay, no. ¿Qué va? Activen las notificaciones, mis amores. Activenla, activenla, activenla. ¿Ok? Mis amores, yo voy a empezar, voy a empezar con los ingredientes, diciéndole las propiedades a que es de mi libretica, las propiedades, bueno, de mi libretona, las propiedades, para que así ustedes sepan que es cada ingrediente, las propiedades que yo voy a estar utilizando aquí, cuáles son las propiedades que le va a ayudar en su piel. ¿Ok? Esta mascarilla se puede aplicar lo mismo, sea la carita, el cuellito, escote y hasta las manitos, ¿por qué no? Hay muchas mascarillas de que usted prepara, que usted se las puede aplicar en las manitos, para tener también unas manos rejuvenecidas. Rejuvenecida, vean las mías. ¿Ok? Rejuvenecida, mis amores. ¿Ok? Vamos a empezar, déjame ver cómo yo hago esto. ¿Ok? Porque tengo que mover esto para acá. Las personitas que están ahí, si me pueden mandar un momentito. ¿Ok? Ya entré. Las personitas que están ahí, por favor, sí, se pueden decir un hola, mis amores. Que yo no muerdo, ni el teléfono, tampoco. ¿Ok? Así que digan un hola, saluden, que yo no dormí con ustedes, mis amores. ¡Uh! Se fumó. Bueno, vamos a ver cómo yo hago esto para virar el teléfono. Dejen ver. Ay, ya están llegando, ya están llegando las personitas. ¡Qué rico, mis amores! Hola, hola, hola para todas mis chicas. Compartan el video, por favor, compartan y den like, para que así Facebook vea, de que el video es constructivo, no destructivo. ¿Ok? Pongan sus comentarios, por favor, para que así cuando yo esté en un live, no me corten el live, de que vean Facebook, de que es constructivo este video que es para enseñar. ¿Ok? Luz, garden, 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 hola mi vida, ¿cómo está? Mis amores, compartan, compartan, compartan. Compartan chica, compartan. Compartan chica, compartan, chica, compartan. ¡Ay, Dios te fumó! Bueno, mis amores, ya voy a empezar. Después las personitas que vayan llegando pueden ver el video desde un principio hasta el final. Ya si yo veo de que ustedes me dejan comentarios, ya yo sé de que ustedes vieron el video hasta el final y que están interesadas. Inés Saldaña, mi vida, ¿cómo está? Bendiciones. Evelyn, bendiciones. Para ti también, mi vida, para todas las chicas que se vayan a conectar, para todas las chicas que vayan a ver este video, muchas bendiciones. Hola, linda. Evelyn de Boston, mi vida, Boston en la casa. ¡Yes! ¡Ay, Dios! Se formó. Bueno, yo voy a empezar con los ingredientes. Como les dije anteriormente, mis amores, los ingredientes son muy fáciles de conseguir. El chaga yo lo conseguí en Amazon. Hay muchos países donde el chaga se consigue. Si usted lo consigue, el chaga en hongo, lo que pueden hacer es dejarlo secar a lo natural y después triturarlo y hacer el polvito. También lo pueden comprar por Amazon, depende de usted, lo pueden comprar en polvito, lo pueden comprar en pedazos del chaga y triturarlo. ¿Ok? Pueden comprar el té de hongo también, que es súper buenísimo. El té de chaga, súper buenísimo, mis amores. Súper, pero súper, súper, súper buenísimo para la piel. Para las personitas que tienen vitíligo, les voy a mostrar. Los voy a mostrar, mis amores. Miren, yo, hay muchos tipos de té del hongo de chaga. A todas esas personitas que tienen vitíligo, les aconsejo de que compren, de que compren esta cajita de chaga que es natural. Yo ahora lo voy a poner en... Espérate, cogí la que estaba cerrada. Ok, yo lo voy a poner ahora para que vean bien y lo... Para enfocarlo, para que ustedes lo vean bien y lo ordenen en Amazon. Es súper buenísimo para las personas que tienen vitíligo porque le ayuda también a la pigmentación de la piel, aparte de las cremitas, de los jabones, y que usted tenga una alimentación adecuada. ¿Ok? Este viene así en su paquetico. ¿Ok? Usted lo abre, pone la bolsita en agua caliente, espera que se enfríe un poquitico y ya, más nada, se lo toma. Para las personas que no tienen vitíligo, esto le da energía, este té, le da energía, antioxidante, múltiples vitaminas, múltiples minerales que son muy buenos para el sistema. Ok, para todo el cuerpecito, vean, así son los sobrecitos. Yo lo que hago es de que yo lo tomo en el día, no en la noche porque es para dar energía, para que no esté cansadita. Es súper buenísimo, se los recomiendo. Bueno, vamos. Hola linda, Evelyn de Blonde, Evelyn, hola, por favor, necesito la receta de votos. Ok, mi amor, yo tengo muchas ahí, muchas, muchas, muchas. Déjame decirte, de que esta mascarilla es, eh, es, eh, anti-vejez, súper buenísima porque tiene mucho antioxidante. Con los tres ingredientes que yo le voy a poner, aparte del chaga, te va a hacer un efecto votos también. Pero ahí, en el, aquí en el grupo, tengo muchas, eh, mascarillas, mi amor, igual que creo que en YouTube, muchas mascarillas de que son efecto votos. Ok, mi vida, esta mascarilla es para todo tipo de piel. Bien, entonces vamos a empezar porque yo tengo cositas que hacer y todavía me queda por empacar bastantes pedidos, perdón, que tengo que hacer. Déjenme poner el, el, el chaga aquí y déjenme poner este aquí. Estoy aguantando el teléfono con, eh, déjame ver cómo yo hago, a ver si esto lo aguanta. Ahora, yo creo que sí, yo creo, déjame ver si lo aguanta, ay, no, no lo aguanta. Ok, déjenme ver, oh, ahí lo aguanta. Bueno, vamos a virar, casi tumbo el video, por Dios, un momentico, mis amores. Ok, ya lo viré. Ok, vamos, vamos a empezar, mis amores, con el chaga. Este, espérate un momentico, casi tumbo el teléfono, un momentito. Que la miel se pegó. Ok, aquí está, para que lo vean. Este, hay muchos tipos de chaga en Amazon. Yo, el que compré, que es polvo, es el chaga, que es orgánico, como ustedes pueden ver. Y también atrás, ahí, no, aquí no, trae la recetica cuando viene. Ok, pero el papel que le traen, junto con esto, te dice de que es, como se dice, es aprobado en los Estados Unidos, de donde es que viene, que es orgánico, que no tiene ningún químico. Ok, en eso se tienen que fijar muy bien cuando ustedes lo compren. Este chaga se puede usar, mis amores, en jugos, se puede usar con leche, en bebidas verdes, en mascarillas, en crema, como usted lo quiera usar, mis amores. Ok, el beneficio, mírenlo aquí, del hongo chaga para la piel es que brinda alto contenido en antioxidante. El chaga brinda un alto porcentaje de superóxido de dimostaza. El superóxido de dimostaza es un enzima que repara las células y hace una gran captación de radicales libres. El chaga tiene el puntaje oral más alto que cualquier superalimento conocido. Oral es la potencia antioxidante. Gracias a sus propiedades, el chaga promueve un envejecimiento saludable. Brinda protección a las células, promueve un efecto protector ante los radicales libres. Brinda un efecto químico protector y es un apoyo imprescindible en la salud celular. Ok, ese es de el chaga. Ok, ahora vamos para el segundo ingrediente que vamos a estar utilizando. Ok, voy a estar utilizando la miel de abeja. Y como ustedes pueden ver, esta miel de abeja, mis amores, es del panel donde las abejitas hacen sus niditos y sale en la miel. La miel es esta, si la pueden conseguir 100% natural, muchísimo mejor, así como la tengo yo. Si compran una miel de abeja, por favor chequen de que sea natural o que sea orgánica, porque las que no son naturales o orgánicas, mis amores, están mezcladas. Ok, la miel es uno de mis productos favoritos en mi receta, mis amores, por sus múltiples beneficios en la piel. Lo más importante en su acción es que es humectante. Ok, humecta la piel, ayuda a mantener tu piel hidratada también durante el día. Otra propiedad que me encanta en su acción es antibacterial. Y esto es particularmente importante para las adolescentes. Adolescentes, escuchen muy bien esto. También la miel de abeja le devuelve el pH a la piel. La miel de abeja está repleta de antioxidantes que ayudan a mantener su piel firme, joven y con más frescura, mis amores. Ok, aquí, déjame ponerlo para acá. Aquí yo tengo tapadito porque yo me preparo el huevo blanco, no con la yema porque mi colesterol estaba un poquito alto. Aquí yo tengo dos yemas de huevito, mis amores. Que la yema del huevo es súper buenísima para la piel grasa. Ok, déjame ver dónde yo puse. Espérense, déjame ver. Porque, oh, ya lo, ok, aquí está. Ok. A ver, vamos para las propiedades de la yemita del huevo. La yema del huevo es rica en minerales, proteínas, colágeno y vitaminas, la cual penetra muy rápido en nuestra piel. También cierra los poros, reduce las zonas aceitosas, reafirma la piel y contiene antioxidantes. Esto significa que es muy bueno para nuestra piel. Ok, mis amores. A ver, ahora vamos para el cuarto ingrediente. Déjeme pasar esto aquí. Que es mi favorito, el yogur, mis amores. Traten de conseguir el yogur también natural, ok. No lo aconsejo y que sea sin azúcar. Ok, mis amores. El yogur es bueno para hidratar la piel. Es antibacterial natural que nos ayuda a hidratar la piel. Difumina las manchas, cierra los poros. Muy bueno para el arné. Ojeras, reafirma la piel y da brillo natural en la piel. O sea, que... Déjenme ver. A ver, a ver cómo lo pongo aquí. Déjenme ponerlo. Ya tengo la manito dulce. Los ingredientes en esta mascarilla súper buenísima para la piel anti vejez es el chaga, yogur sin sabor, dos yemitas de huevo y honey, ok. Miel de abeja. Pueden usar cucharitas plásticas como la que yo estoy utilizando. O pueden usar cucharas que sean de madera. Nunca usen cucharas de metal para las mascarillas porque le quitan casi un 90% a los ingredientes que usted está utilizando. Ok, mis amores. Ok, entonces, mis amores, vamos a empezar con la mascarilla que le va a dejar una piel súper hermosa. Ok, ustedes escucharon, ok, que la yemita del huevo es buena para piel grasa. Súper buenísima para las pieles grasas o pieles mixtas como la mía. Ok, ahora, ustedes dirán, como si yo no tengo la piel mía que no es grasa ni es mixta o es normal o es seca, no me puedo poner esta mascarilla. Sí se la pueden poner, mi amor, porque al poner el yogur y al poner la mierda abeja con el chaga, pues ya se convierte en una mascarilla tan poderosa que es para todo tipo de piel. Ok, mis amores, sirve para todo tipo de piel. Ok, entonces vamos a empezar. Yo tengo aquí las dos yemitas de huevo. Voy a coger del chaga y pongo una cucharita chiquita de bebé porque aquí está la medida. Una cucharita de bebé, ok, con lo que los bebés empiezan a comer. El, 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 ay, ay Dios, ya empecé. Cuando empiezan a comer, mis amores, una cucharita de esta chiquitica. Porque yo tengo la medida aquí que viene con el paquetito y es la misma medida de una cucharita. Ok, a ver quién está. Evelyn, bueno, ya yo, ya yo leí. ¿Quién está? Teresa, hola, Ibis, hola, Evelyn. Espérate, es que se me baja. Ay, saludo a todas las chicas porque es que me está yendo muy rápido. Saludo para todas. Ok, miren, aquí están las dos yemitas de huevo. Déjenme coger este Niken. Que está aquí. Ok. Vamos a coger una cucharita pequeñita de bebé del polvito de chaga. Ok. Ahí está. Vean, una cucharita. Vamos a poner ahí. Y vamos a mezclar muy bien antes de poner los demás ingredientes, mis amores. Ok. Para que se una muy bien las propiedades de el chaguita. Me encanta el chaga. Ay, Dios mío. El polvo. Ok. Con. Ibis, saludo, mi amor. Chicas, me pueden compartir el video. Que ahora ustedes compartir. Están cooperando con otras personitas al cuidado de la piel. Ok, mis amores. Chicas, esta mascarilla no se muele. Ok. No es la batidora, nada de eso. Hay que tener mucha paciencia. Y disluir el chaga en la yema del huevo. Ok. Lo más que uno pueda. Ay, qué rica esta mascarilla. Como todas las que yo le traigo a ustedes aquí. Hay que tener mucha paciencia. Ok. Una vez de que ya ahí ustedes pueden apreciar. Todavía le falta un poquitico. Miren el color que coge. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Del que vamos a poner una cucharada de miel de abeja pequeña. Uy, miren esta miel de abeja. Uy. Miren. Hay hasta que moverla. Miren esto. Miren esto. Qué cosa más rica. Oye, lo que es natural es natural. Olvídate de eso. Miren eso. Qué rico que está. Ay. Vamos a mover. Un jaboncito de esta miel de abeja. Ay, qué rico. Ok. Vamos a poner una cucharita de miel. Ahí está. Y ahora del yogur vamos a poner una cucharada grande. Ok. Voy a poner dos para que haga una grande. Terribula. Y vamos a mezclar la mascarilla, mis amores. Ahora yo les voy a explicar cómo se aplica. Mis amores, cuando ustedes preparen la mascarilla, ok, que no queden rumitos de, o sea, las burbujitas o los huevitos, no sé cómo le dirán en algunos países del yogur, ok. Tiene que estar bien disluido todo, ok. Pero yo no lo voy a hacer aquí porque me queda, me coge mucho tiempo. Voy a tratar de hacer lo más que pueda para que ustedes vean cómo es que tiene que quedar la mascarilla, ok. Pero todavía le falta hasta el chaguita, todavía. Vamos a ver. Bueno, yo lo voy a mostrar más o menos. A ver. Para que vean cómo es que tiene que quedar la mascarilla. La mascarilla tiene que quedar, como ustedes ven, en esta parte de aquí, así. Todavía ve de que hay pedacitos de chaga y hay rumitos, vean, del yogur. Ya una vez de que esté terminada, que ustedes no vean nada así, carmelita, le van haciendo así con la cucharita. Ve para disluirlo. Y la revuelve. Mira, todavía ahí le queda de yogur, ok. Pero esta es la consistencia que tiene que quedar, ok. Yo no tiene algo extra, Aria. No me doy de cuenta. Extra, mami. No me doy de cuenta, mami. ¿Cómo que extra? Bueno. Mis amores. Esta mascarilla se guarda en un envase que sea de cristal y que tenga tapa, va al frigidaire. Y que, y va, perdón, que estaba mirando algo que mi hijo me desencunca. Esta mascarilla va en un envase que sea de cristal y con tapita va al frigidaire. Para que de cristal, para que las propiedades se conserven muchísimo mejor. Esta mascarilla le dura siete días, como ustedes oyeron. Siete días. ¿Cómo se aplica? Usted se va a lavar su carita. Bueno, si tiene maquillaje, se va a quitar el maquillaje. Se va a lavar su carita con un jabón que sea neutro. Ya, si usted no se lo lava con un jabón que sea neutro, ya ese es el problema de usted. De ahí se lo seca y que va a ser después que se lo seque, se va a poner tónico. Que sea un tónico que sea natural. ¿Para qué el tónico? Estas notificaciones me tienen locas. ¿Para qué el tónico, mis amores? El tónico es para cuando usted ya se quitó el maquillaje, se lavó la carita, le anivele el pH en la piel. Una vez que la piel le absorbió el tónico, ahí usted con sus deditos va a coger una cuchara primeramente, rácata, se va a poner en las manitos y se lo va a aplicar en toda la carita, en toda ojerita y todo, porque es buenísimo para las ojeras ya que contiene el yogur y la miel de abeja. Cuando usted lo tiene puesto en su rostro, vamos a empezar por el rostro primero, ok, se va a dar masajito como por dos segunditos. Taca, 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 masajito bien, 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 rucurru, 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 masajito por dos segunditos, ok, y después ya va a coger un pincero con sus mismos deditos y se va a aplicar en toda la carita hasta en las ojeras. Eso es todo. En el cuello, al mismo tiempo que usted terminó, en el mismo tiempo que usted terminó con el rostro, vamos con el cuello, va a aplicar en el cuello y va a dar masajito hacia arriba, ok, hacia arriba, mis amores, ok, la papadita en forma circular, riqui, 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 por un minuto, porque viene siendo el cuellito, no segundito, un minuto. Después de un minuto, ahí que usted se dio masaje, va a coger mascarilla y se va a aplicar en lo que viene siendo todo, todo, todo el cuellito, en el escote lo mismo. Se va a poner, se va a dar masajito en forma circular, riqui, 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 no le digo ni un minuto, ni unos segunditos, eso ya depende de usted, ok, racarada entre las bubis, amén, ay Dios, las bubis, ni que tuvieran las bubis, ay Dios, entre los senos, riqui, 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 se va a dar que aquí salen muchas líneas de expresiones, yo no porque yo no lo tengo, ve, pero hay personitas que hasta joven le sale el envejecimiento prematuro, ok, Que son las arruguitas cuando usted es joven y ya le está saliendo Ya de ahí que se dio masajito, usted va a cogerla con un pincelito, con sus manitos Y se lo va a aplicar Una vez de que usted ya se le secó lo que viene siendo la carita, el cuello Y el escote, ya usted se lo va a retirar, ok Se lo va a retirar con el agüita tibiecita Y después que se lo retiró muy bien, muy bien con el agüita tibiecita Va a aplicar agua fría, ok Si en el lugar donde tú estás no tienes el agua fría, pues el agua al tiempo Y después con un hielito y para, hielito para, hielito y para Y así para no quemar la piel, ok Pero tiene que haber agua fría o tiene que ser hielo, ok Mis amores, ya de ahí usted se pone su tónico y se prepara su carita A como usted se la prepara todos los días Esta mascarilla como no contiene ningún ácido Usted se la puede aplicar lo mismo en el día que en la noche Ok mis amores Y después se prepara su carita y se maquilla Pero yo, yo por lo menos, a mí me encanta esta mascarilla ya en la noche Que la piel está fresca, que no va a recibir maquillaje Y ahí es donde yo me la aplico Pero si usted quiere tener su piel, oh, bella y hermosa y estirada Sin cirugía, se la puede hacer en el día Porque al momento usted ve los resultados Eso no quiere decir que como usted ve al momento los resultados Que se la va a hacer una vez o se la va a hacer una semana Y ya después no se va a hacer más mascarilla No mis amores, tenemos que ser muy constantes Para obtener los resultados que nosotros queremos Ok, una vez que ya usted terminó con la carita Se va a quitar prendas, se va a quitar todo Se va a lavar sus manitos con un jamón que sea neutro O como usted quiera mis amores Ya eso depende de usted Ok, se la va a secar Ok, se la puede es floral Si usted quiere con azuquita blanca Con aceitico de coco, aceite de almendra Ya eso depende de usted con lo que usted se la quiera es floral Mis amores Si no se la quiere es floral Pues una vez que usted ya se lavó sus manitas Va a coger, va a meter las manitos Y va a empezar a dar masajitos en todas las manitos Ok mis amores, masajitos, masajitos y masajitos Concéntrense Lo que viene siendo las líneas de expresiones Que son estas, estas Dejen ver, estas y estas Y esto, a ver aquí Esta de aquí, esta partecita de aquí Esta partecita de aquí y esta partecita de aquí Es donde más se nos nota la edad en la piel Se concentran, se dan masajitos Ok, y después se dan masajitos Lo que viene siendo en esta parte, esta parte La pueden dejar para lo último Porque la piel más delicada de nuestras manos Es esta partecita de aquí arriba Recuerden que las manitos También nos las tenemos que cuidar Porque están expuestas al trabajo todo el tiempo Sea trabajo en la calle Sea trabajo en la casa Sea un trabajo en una oficina Expuesta al sol todo el tiempo Entonces también hay que mimarlas y cuidarlas Ok, porque se nos nota la edad en las manitos Y las manos hablan mucho Nosotros, por ejemplo, nosotros los cubanos Muchas personas que no son cubanos Cuando están hablando Están haciendo muchos gestos con las manos Y las manos son muy visibles Así que por lo tanto la tenemos que tener Con una piel perfecta Si podemos, ok Una piel perfecta, una piel bonita Para que así nos digan Ay, que manos más ásperas Que manos más feas Nos tenemos que cuidar todo nuestro cuerpecito No solamente la carita El cuello y el escote Mis amores Tenemos que cuidar toda la piel Que hay mascarilla para todo el cuerpo Yo creo que yo no le he traído mascarilla aquí Es florante, sí Pero mascarilla no para el cuerpo La próxima vez le voy a traer mascarilla Para todo el... Sí, yo creo que sí Pero hace tiempo que no les traigo mascarilla Para todo el cuerpecito Se la voy a traer Ok A ver mis amores Si tienen alguna preguntita Por favor Me pueden dejar en los comentarios O se pueden comunicar conmigo Recuerden de dejarme sus comentarios Que son de muy agrato para mí Guardar la mascarilla En el frigidaire Ok En el frigidaire No afuera Porque si la deja afuera Pierde propiedades El huevito El yogur Y todo se echa A perder mis amores Y no le va a servir En su carita Recuerden En base de cristal Ok Mis amores Ah Les voy a mostrar Antes de irme El té Por si están interesadas En comprarla Las personitas Que tienen vitíligo Las personitas Que no tengan vitíligo Recuerden Mis chicas Hermosas De vitíligo Hacerse esta mascarilla Que es muy buena También para ustedes Súper buenísima Mis amores Todos los productos Que tengan Chaga Es bueno Para las personas Que tienen vitíligo Ok Súper buenísimo Tómenlo Y cuídense También su alimentación Yo sé que estamos En unos tiempos Donde Son tiempos Muy duros Pero recuerden Que el estrés Para las personas Que tienen vitíligo No es bueno Porque lo que hace El vitíligo Que le camina Que significa Que le camina Que las manchitas Se le van haciendo Más grandes Y más grandes Y más grandes Tienen que Cojan clase de yoga O salgan a caminar Cuando tienen algún problema Están deprimidas No se depriman Por sus manchitas Que ustedes son Personas Igual Que nosotras Son seres humanos Y se tienen que aceptar Con lo que Dios Le dio Ok Nada de deprimirse Que no le importe Las críticas De las demás personas Que son Muchas personas Son crueles Son muy destructivas Y ustedes No se merecen eso Mis amores Ustedes tienen que tener Su autoestima Por arriba Que mientras que Esas personas Se burlan de ustedes Ustedes son felices Y esas personas Son infelices Porque se tienen que burlar De otras personas Ok Les voy a mostrar Por si quieren Hay muchos tipos Ok Pero este es natural Este fue el que más Me encantó a mí Súper buenísimo Le pueden poner Un poquito de mierda Abeja Yo no le pongo Absolutamente nada Agüita caliente Y ya Ok Se los voy a mostrar Para que le tomen Un screenshot O las personas Ahí está O las personitas Que no tienen vitíligo También lo pueden Adquirir Mis amores Para energía Para calmar Los nervios Para darle antioxidantes Los minerales Súper buenísimos Mis amores Recuerden de tomarlo En el día Ok Yo lo que estoy haciendo Vean Y aquí está El sobrecito Yo lo que estoy haciendo Es que a cada Personita Que me hace Una orden Ok Yo les mando Uno gratis ¿Por qué se lo mando gratis? Porque hay también Que educar A las personas Que no No es solamente Cuidarnos por fuera Sino también Nos tenemos que cuidar La alimentación Cuidarnos todo Por dentro Porque lo de adentro Es lo que manda Hacia afuera Ok Es igual Que usted come algo Que su cuerpo No lo aceptó Le empiezan a salir Granitos Le empiezan a salir Manchas Entonces tenemos Que educarnos También A cuidarnos Por dentro Y por eso Es que estoy mandando El paquetico Del Del té de Chaga Para que las personas Lo compren Que es natural Y es súper buenísimo Entren a YouTube Y ¿Cómo se dice? Intrúyense Sobre El producto Chaga Que es súper buenísimo Como la moringa Como muchos productos Que son naturales Pero el Chaga Para mí Le pasó a la moringa Le pasó a todo Para mí Yo me quedo con el Chaga Mis amores Súper buenísimo La verdad Súper buenísimo No te molesta En el estómago En el absoluto No es súper buenísimo Y para la piel Ni se diga Es la maravilla Que Dios Que Dios nos ha dado Que Dios nos ha dado De la naturaleza La naturaleza Nosotros la tenemos Que explotar Porque es Es una Es el Enriquecimiento Que Dios Nos ha mandado Mis amores Eso es Medicina Para la piel Las plantas Los hongos Súper buenísimos Mis amores Entonces lo tenemos Que aprovechar Mientras que estemos Aquí Ok Esa es la herencia Que Dios nos dejó Ok Las plantas Los hongos Todo lo que es Natural Ok Si usted quiere Tener una buena Energía Usted se siente Como que está cansado De malas Su cuerpo Está lleno De malas Vibras O está cansada No tiene deseo O tiene problemas Y usted no sabe Cómo despejar Los problemas Mire le aconsejo Porque estuve Estudiando un poquito Sobre eso Me encanta estudiar Todo lo que es Naturaleza Cuando yo veo Algo que alguien Habla Busco por aquí Busco por allá Usted coge Si usted vive En un edificio O tiene su casa Si usted vive En un edificio Le aconsejo Que vaya A un parque Ok Si usted tiene Su casa propia Lo que viene siendo En las mañanas Lo puede hacer Temprano Antes de irse De trabajo Salga para afuera Descalza Camine Un ratico Donde está La hierba Ok Camine Como por cinco minuticos Camine Relájese Eso le saca Las malas vibras Las malas Energías Mis amores En la noche Cuando esté La luna Usted camine Descalza Y mira Para la luna Hable con la luna Hable con la luna Ustedes dirán Linda está loca No Eso le da Pídale Las buenas energías Que le saque Las malas vibras Usted camine Camine En donde está Donde está hierba Ok Si hay tierra No importa Porque la hierba Sale de la tierra Mis amores Pero eso le da La energía Natural Que su cuerpo Necesita Y le saca Las malas vibras Ok Hagan la comprobación Y ya verán Igual Si usted quiere Tener Un buen Como se dice Porque es que Estamos llenos De problemas Hoy en día Con eso Del coronavirón Y todas esas cosas La economía Y todo Si usted quiere Tener Más calma Quiere estar Más calmadita Que todo le salga bien Ponga mente positiva Usted coge un vaso Bueno yo lo hago Con un limón Porque le pongo El zumo de limón Porque estoy En dieta Mis amores Cojan Puede ser un vaso De agua Nada más Un vasito De agua Usted reza Un padre nuestro Un ave maría Que me den Mis buenas energías Y tiki 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 Bébanse El vaso De agua En las mañanas Antes del desayuno Y antes que todo Mis amores Si no quieres rezar Bueno no reza Pero tómese El vasito De agua Para limpiar Su cuerpo Antes De que usted Vaya a ingerir O a comer Algo En su cuerpo Ya el agua Le está funcionando Le está dando La energía Y limpiando Lo que El cuerpecito De usted Asimismito Conforme yo estudio Mucho sobre Lo natural Que es bueno Para uno Asimismito Ustedes lo pueden buscar También Y se informan Y pueden informar A otras Personitas Ok Compártanme el video Mis amores Que usted al compartir El video Está cooperando Con otras Personitas A que aprendan Al cuidado De la piel O si saben Para hacerle Un recordatorio Que se sigan Cuidando La piel Hagan el bien Y no miren A quien Mis amores Ok Que hoy estamos En unos tiempos Que muchas Personitas Necesitan Ok No voten Nada Regálenlo Den un plato De comida Quiéranse unos A los otros Quien no lo quiera A usted Estamos en unos tiempos Mis amores Que usted misma Se tiene que querer Y olvidarse Quien habla De usted Quien me quiere Quien no me quiere Sea familiar O no sea familia Usted es la que se tiene Que querer primero Ok Y dejar Toda esa Negatividad Afuera Quien no lo quiera A usted Bueno Usted no se está Perdiendo nada Esa persona La está perdiendo A usted No coja lucha Ya vendrá Otra persona Si Dios nos quita Personas de al lado Es por alguna razón Sean familiares O no sean Familiares Ok Nuevamente le digo Que me compartan El video Mis amores A toda mi gente De YouTube Las quiero muchísimo Pero mucho 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 Compártanme el video Ustedes también Aquí les traje Otra nueva receta Como les gusta A ustedes Mis amores Y déjenme En los comentarios Que es lo que ustedes Quieren que yo le traiga La próxima vez Si les gustó Esta receta Si la va a hacer Por favor Los comentarios Déjenmelo Ok Se les quiere muchísimo Y muy pronto Estoy nuevamente Aquí con ustedes Mis amores Y disculpen Disculpen que yo Ya no estoy tan Altiva como antes Pero voy a tratar De estar Nuevamente Altiva con ustedes No las abandono Mis amores Pero también Tengo otros grupos Estoy con Apoyando mucho Apoyando mucho A muchas personas En mi país En Cuba Muchas personas Que están detenidas Y es demasiado Para mí Pero bueno Voy a tratar De estar activa Aquí con ustedes Aunque yo no Esté activa Aquí con ustedes Yo siempre me cuido Mi piel Tengo tiempo Para mi esfoliación Tengo tiempo Para mis mascarillas Tengo tiempo Para mis masajes Porque los masajes Son muy importantes Después de una Mascarilla Ok No se olviden De eso Siempre que usted Se haga un esflorante O se haga una mascarilla Para relajar Los músculos Por favor Dense los masajes Bueno mis amores Ya no le quito Más tiempo Las quiero muchísimo Muchos besitos Para todas Y muchas bendiciones Chao Chao